Madre mía, la que viene. Vamos a verlo, vamos a verlo porque es tremendo. Está... Vamos a ver esos números porque son la leche. Bien, decía Bertrand Russell que los hombres realmente quieren lo que... No quieren conocimiento, quieren certidumbre, es decir, no quieren... Mucha gente le pasa, y en este mundo lo vemos, en el mundo del trading, de las inversiones, la gente no quiere aprender. La gente lo que quiere es que le digas qué tiene que hacer, quiere certidumbres, y si le dices lo que tiene que hacer y fallas, la culpa es tuya, no es de ellos. O sea, es acojonante. Pero bueno, es así, el ser humano es egoísta y es paleto. La realidad es que todo eso son unos paletos. Pero bueno, yo qué sé, tiene que haber de todo en la viña del señor y ha tocado, ha tocado por ahí. Entonces, si tú quieres certidumbres, este no es tu canal. Ni este, ni ninguno, porque ningún canal te va a dar ninguna certidumbre. Vamos a hacer simplemente cálculos de probabilidades y qué es lo que puede venir. Y esto es súper importante. Ten en cuenta que no debes de tener más expectativas que las reales. Porque nosotros, el ser humano, tiende a, en algún momento, volverse loco y tanto va el cantor a la fuente, el cuento de la lechera, que al final se rompe. ¡Ostras! De verdad, tener los pies en el suelo... No penséis que las cosas se hacen en un ciclo porque no es así. Se hacen en bastante más. Hay que tener paciencia, hay que tener templanza y, sobre todo, ten conocimiento, que es el que te va a quitar los miedos y el que te va a sacar adelante. Y esa es la única realidad, esa es la única certidumbre. El conocimiento es el que te va a sacar adelante. En fin, vamos a ver cómo están los datos, que están de maravilla. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Madre mía, los números que tenemos con los ETF de Bitcoin. Fijaros cómo BlackRock pasó de, bueno, pues compra un par de días aquí con compritas muy más tranquilitas. Otra vez a 182 duplicó sus compras del día anterior. Así que muy, muy bien en ese aspecto. También Fidelity tributó un poquito más. Bit también un poquito más. Al final, todos un poquito más. Y nuevamente, Grayscale otra vez en cero plano. Bueno, pues la suma de 251. Después de dos días un poquito más tranquilitos, volvemos un poquito a la carga. Y esto es de viernes. Así que lo que se, bueno, podemos percibir que el lunes suelen ser un poco más tranquilitos. Pero depende de cómo despertemos ese domingo por la noche. Pero qué pasa, que este lunes en los mercados estadounidenses es festivo. Hay fiesta en Estados Unidos. Entonces los mercados van a estar a medio gas. Los que abran. Los que abran porque es el día de los caídos. Y bueno, pues es un país que lo respeta. No como este. Que bueno, se lo pasa todo por el forro. En este caso, es un día festivo allí. Así que bueno, nos va a venir creo que bastante bien. Porque el martes empezaremos con más potencia. Respecto. Importante, ¿vale? FTX ha vendido lo último que le quedaba de Solana. Por eso Solana ha estado, en vez de coger el impulso y tal, ha estado un poquito ahí en tembladera. Pero bueno, ya por lo menos se ha deshecho de todo eso. Unos 2.600 millones. Cuidado, ¿vale? Lo que ha vendido, ojo, es una pasta. Es una pasta. Así que bueno, ya está. Ya está fuera todo. Ya no nos van a dar por saco con Solana los de FTX. Así que buena, muy buena pedazo de noticia. Por otra parte, bueno, ojo. En Ethereum tendrá una actualización para el primer trimestre del 25. Simplemente para que lo tengáis en vuestras agendas para el futuro que ha de venir y que llegará un día. Bueno, vamos a los futuros del CME. ¿Por qué los futuros del CME? Si están cerrados, ¿qué? ¿No estás tonto? Sí, bueno, porque ¿qué dije? Que lo normal era romper la línea de tendencia durante el fin de semana y se podía dar perfectamente. Subir un poquito y luego venir a aterrizar otra vez a la línea de tendencia. Hacer el pullback durante el fin de semana. Aquí fijaros donde tenemos el RSI de una hora. Si podemos ir al de cuatro horas. Vemos que el RSI de cuatro horas, pues simplemente acaba de pasar la zona de 50. Debería venir a probarla. O sea que puede venir a tontear un poquito. Depende de dónde hagamos el pullback. ¿Qué pasa en el mercado de spot? Pues que efectivamente estuvimos un poquito por debajo. Hemos tonteado y hemos roto. Y estamos a ver si hacemos pullback. Pero en realidad lo que estamos es mantener más o menos manteniendo esas zonas de cierre de los futuros del CME del viernes. Fijaros como en una hora estamos un poquito más a bajine. En cuatro horas estamos un poquito por encima de la zona de 50 RSI. Podemos todavía ese pequeño retroceso. Caer ahí, juguetear un poquito. Ojo porque pueden jugar con vosotros si alguno está tonteando con los futuros. Caer un poquito más y luego recuperarlo. Ya sabemos cómo funciona esto los fines de semana. A medio gas, pero funciona. En cuanto al total market, hoy está subiendo. Subiendo es importante. Y la dominancia de Bitcoin sube un poquito. Está más o menos planita en la zona de cierre. Está muy tenso todo con Bitcoin. Tiene muchas ganas de Bitcoin seguir subiendo. En su precio, porque en su valor es tremendo. Bueno, altcoins. Fijaros como Dogecoin está intentando romper la zona de resistencia. De momento el centro la tiene roto. A ver si rompe estos máximos de los 0.17. Y bueno, pues se va ya a la zona de los 0.20. En cuanto a la parte de las perdedoras, que son las menos. Tenemos INTR, EDU, PIPOL, CEB, ORDI, ORDI, SWAP, RSR, DP, ORAI y OGN. Y ya está en un 4.58 por debajo. Ha llegado a la zona de resistencia. Y bueno, pues de momento no está siendo capaz. A ver, es algo normal. Es que se metió ayer un pepinazo del 22,5%. Pues hoy que baje un 4.58. Pues la gente en cuanto ha roto la zona ha dicho, venga, cojo beneficios. Y ya lo vuelvo a comprar más abajo. Es algo totalmente normal. Y ya poca chicha porque ya están todos por debajo del 3 y del 2. En cuanto a los beneficios, la parte más positiva. No hay una burrada, pero sí hay unos pocos. Vemos como los cortos de Bitcoin suben un poquitito. Algo que es totalmente normal. Después de haber tocado dos veces en la parte inferior de este canal descendente. Vuelven otra vez y se vendrán hasta la zona de los 4.20. Seguramente a partir de ahí es cuando Bitcoin puede empezar a decir. Que cae un poquito, que sube, que va. Toteando, vamos. Bolsa en protocolo 10%. Bueno, cuidado. CTSI, importante. Está intentando recuperar sendas antiguas. Después de toda esta zona en la que ha estado luchando. Bueno, subida. Ahora un mínimo superior a la anterior. Pues a ver si rompe para ahí arriba. Bolsa en protocolo un 10%. Muy bien. Perp Uniswap, que sigue en su carrera ascendente. Ha retomado otra vez una corona que perdió. Pepe, 7.49. Después de haber retrocedido un poquito en el día de ayer. Vuelve otra vez a por los máximos. Sábado, sabatete y día de algo. Incluso, Zidane Arena. Aave, 6.84. Está el mundo de FI un poquito para ello. Pero bueno, al final, como todo. Cuando venga una buena atacada. Irán arriba. Flux, XPR, Sushi. Sushi swap, 4.84. Lo dicho, están sufriendo un poquitito. Compound, 4.62. No termina de arrancar Compound. Tiene un ciclo complicado. Pero bueno, de momento este máximo. Máximo ascendente. Mínimo, mínimo ascendente. Vamos a ver si a lo tonto busca un máximo ascendente. Y rompe esta resistencia tan importante de los 100 pavetes. Root también anda por ahí. Ren. Ondo, que también lo está haciendo muy, muy bien. Máximos. Vuelve a romperlos. Así que, arriba, arriba, arriba. GMT, Lineware, Dodge. Que ya la hemos estado viendo. 6. 3.50. A ver si rompe esta línea verde que tenemos en la zona de los 0.59. 0.60. Deer Finance Arbitrum. Bueno, está intentando romper otra vez esta zona que fue una resistencia importante. Después de perderla, la hemos retesteado. No hemos podido. Volvemos a retestear. A ver si es capaz de romperla. Si tenemos una buena semana, no me cabe el número de duda de que la van a romper. Si hay IOTX con un 2.91 por encima de la zona de soporte. Bien. Rune. 2.76. 3.4 de lo mismo. Y no es importante que la línea roja la rompiese. Porque vemos que fue una resistencia importante. Luego se perdió. Se retesteó una vez. Se retesteó dos veces. Volvimos a la carga. Se retesteó tres veces. Y bueno, pues volver a recuperarla es importante para seguir subiendo. Polis, otro 2.5% al alza. Tía, un 2.70. Y bueno, ya poca leche. Porque la verdad es que tampoco hay mucho que sea importante. Algorand, un 2%. Bueno, por encima de la zona de soporte. Naka, Nakamoto Games. Igual, la zona roja. Importante que la pasase. Una zona de resistencia. A ver si sigue al alza. Necesitamos que haga un máximo por encima del 1.65. Y Caspa, pues hay un 1.81. Está en 0.13. Que se vaya a los 0.15. Que es lo que nos interesa a partir de ahí para arriba. En fin, poco más que añadir. Fin de semana, sábado, 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 día de Alcoin. Se están cumpliendo Bitcoin. En el esquema de diario. Bueno, pues tampoco es que tenga nada del otro mundo. Simplemente una pequeña vela verde. Quedan seis horas para cerrar el día. Vamos a ver qué tal lo hace. Y qué tal se comporta mañana. Después de la apertura. Aunque el lunes ya vemos que es un día de medio gas. Y la zona de resistencia que tenemos aquí. En la zona de 71.500. Tenemos unos toques aquí. Dos, tres, cuatro toques. A ver si en la siguiente la rompemos. Porque yo sigo pensando lo mismo. De esta vamos a la zona de 75. Y posteriormente 80K. En un par de saltitos. Así que chicos, chicas. Como digo, siempre invertid con mucha cautela. Guardad liquidez. Y sobre todo, sobre todo. Que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.